Bienvenidos a este su podcast en La Banca, yo soy Oscar y me encuentro aquí con mi compañero Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en esta semana de Champions? Hola, ¿qué tal Oscar? Mira, aquí en otra emisión de La Banca y como vi comentas, en una semana de Champions League, con partidos súper interesantes, con sorpresas que pues hoy nos llevamos una sorpresa, pero pues mira, aquí arrancando, ¿no? Ayer una jornada de dos partidos, amigos, este, primero el Benfica-Liverpool, con un marcador de 1-3 a favor del Liverpool, pues bueno, mira, algo que ya nos esperábamos, ¿no? Este, como bien sabemos, el Benfica le quiso jugar al 2-2 al Liverpool, pero pues, este, por creerle de jugar al 2-2 como te comento, pues se llevó tres goles, ¿no? Sí, ahora sí que pues quisieron ir por todas y pues no pudieron conseguir esa victoria, ¿no? Terminaron comiéndose 3 de Liverpool, la realidad es que es algo que se venía a venir porque pues el Benfica no, pues no tiene tanto plantel como lo tiene el Liverpool para poder competir pues a estas instancias, ¿no? De cuartos de final, pero se agradece, se agradece que al menos no estén ratoneando, ¿no? En los tres cuartos de cancha, eso se agradece. Es correcto, Oscar, este, como bien lo comentas, se agradece, ya que pues este, pues bueno, el Benfica salió por todo ante el Liverpool, el Liverpool que viene siendo el segundo lugar de la Premier League y pues bueno, este, pues con jugadores de primer nivel, lamentablemente pues el Benfica jugando en la Liga de Portugal, pues no, no es el mismo nivel que el de la Premier League como bien lo hemos comentado, que pues es una de las mejores ligas que hay actualmente y pues, bueno, este, tres a uno y pues este, pues buen partido, ¿no? A final de cuentas como bien comentas, este, pues no se pudo, no se pudo hacer nada, este, gol de Sadio Mané de, el jugador colombiano, Luis Díaz, ajá, Luis Díaz, que cada vez va agarrando más confianza, ¿no? Con el Liverpool, vemos que llegó, pues, del Porto, me parece, llegó del Porto y pues cada vez se va ganando como esa confianza de Jurgen Klopp y pues va anotando goles, está respondiendo y la verdad es que, qué bueno que, pues sí, no ha quedado una decepción. Sí, a final de cuentas, como lo bien comentas, este, ha sido un jugador que se ha venido adaptando para bien, la verdad, este, yo, yo sí pensé que le iba a costar un poco, más que nada como lo comentamos, ¿no? Como lo decimos, este, bien del Benfica, que pues, por la liga, ¿no? No es una liga que pues, este, pues sí, quizá de gran competencia, o sea, sí, sí es lo normal, pues vaya, es, este, una liga europea, siempre va a haber competencia en el viejo continente, pero pues bueno, viniendo de una liga como de la de Portugal y destacar así de rápido en la primer league, pues bueno, es gratificante, ¿no? Que veamos que un este, un jugador, este, latinoamericano, pues esté destacando en uno de los mejores equipos, en una de las mejores ligas, y en uno de los mejores torneos, que es como la Champions League, ¿no? Así es, creo que, pues es algo bueno, eh, el que esté destacando este jugador, pero también no hay que hacer menos al, este, el delantero, pues, al delantero uruguayo, que es este Darwin Núñez, que fue el que descontó para el Benfica en el 2-1, eh, este tiene 22 años, y pues, ya también se está haciendo de goles y de varios minutos ya con el Benfica, creo que, pues promete, ¿no? Promete para esta delantera de Uruguay que, pues ya se tiene que volver a rejuvenecer, ya con la salida de, pronta de Edison Cabán y de Luis Suárez, creo que Darwin Núñez puede ser un, pues un buen jugador para hacer este, para hacer, para reemplazarlos. Sí, como bien comentas, estar alzando la mano, pues para representar por su país, ¿no? Como bien dices, este, pues sí, yo, este, ya son los últimos partidos de Luis Suárez y de Edison Cabán y como lo, este, de hecho lo comentó, ¿no? Me parece que este día es su último campeonato de, su último campeonato del mundo de Luis Suárez y pues mira, afortunadamente hay jugadores de, de, de Uruguay y uno de ellos, como bien lo comentas, es Darwin Núñez, que pues está alzando la mano ahí, ¿no? Para que se le tome en cuenta. Así es, y me parece que la próxima semana se juega la, la vuelta de, de la Champions League. Sí, empieza, estaba viendo que el doce, el doce, sí, la otra semana, martes, sí, doce, martes doce y miércoles trece, ¿no? Parece que es la vuelta. Es correcto, sí, y mira, va a ser el martes doce, ahora va a ser al revés, el martes doce juega Bayern contra Villarreal, de local el Bayern, y el martes igual el Real Madrid contra Chelsea, y el miércoles, pues ya los demás partidos, ¿no? Y pues hablando de este tema, ¿qué te parece? Bueno, un partido, este, demasiado interesante el Manchester City Atlético, ¿no, Oscar? Pues bastante, sí, sí, interesante por. Y muy criticado. Y muy criticado, sí. Exacto. Muy criticado este partido, más que nada por lo que presentó el Cholo, ¿no? Que fue... Un planteamiento, ¿no? Sí, exacto, el planteamiento, que fue línea de cinco, y vi que decían muchos, ¿no? Que estaban jugando un 5-5-0, porque pues parecía que no estaban jugando con ningún delantero, el Manchester, digo, perdón, el Atlético se fue a encerrar, literalmente, y pues ni así les alcanzó, para que el Manchester City no les anotara un gol. Es correcto, Oscar, y es algo que se le ha venido criticando desde hace ya tiempo al Cholo, ¿no? Que, pues, tal vez sus planteamientos sean un poco reservados, ¿no? A pesar de que tiene una plantilla, este, de sobra, tiene una plantilla de con mucha calidad, y bueno, mira, como bien comentan, este, bueno, y como se apreció el primer tiempo, pues sí dio una exhibición aparentemente buena de fútbol, que no le sirvió de nada, y en el segundo tiempo, también sabemos que el Manchester City tiene una plantilla de calidad, y más que eso, tiene un director técnico, pues sí, muy colmilludo, y pues que sabe cómo plantear un partido, ¿no? Le subo para plantear el partido al Cholo, ¿no? Sabemos que es un entrenador, este, es un entrenador, este, Pep, estudiado, y pues obviamente se vio que estudió bien, este, pues al Atlético, ¿no? No, simplemente ocupó de un cambio, y pues con la entrada de Phil Foden, pues mira, y con este jugador belga, eh, Kevin DeRoyne, exacto, con ellos, pues mira, pues rompieron esa, esa formación de cinco defensas, este, clavados atrás, ¿no? Que como bien comentas, pues, pues sí fue, este, muy criticado, y está siendo criticado, ¿no? Así es, eh, la entrada de Foden, creo que, pues fue lo, lo primordial para que les pudiera venir esta victoria al Manchester City, como tú bien lo mencionas, eh, el Atlético es un equipo que, pues tiene también sus jugadores de renombre, ¿no? Yo podría entender que, pues fuera algún otro equipo, eh, por así decirlo, sin desprestigiar a los otros, ¿no? Pero, por ejemplo, el Villarreal o el Benfica, pues todavía se medio puede entender que se vayan a encerrar, ¿no? Pero un equipo como lo es el Atlético, que tiene sus figuras, estaba Griezmann, estaba Joao Félix, eh, me parece, pues... Un extremo brasileño muy bueno, la verdad no recuerdo su nombre, Correa, ¿no? También el uruguayo, un uruguayo... Argentino, es Correa, ajá, Correa, sí, está de Poula, entonces, pues, eh, es algo bastante extraño, ¿no? HH, tampoco, no... Estuvo en la banca, me parece que estuvo, estuvo en la banca, no, ahora sí no lo metieron, pero... Creo que la afición del Atlético espera que, pues, siendo local el Atlético, pues haya algo de... de primera mano, pues, cambia de la plantilla, ¿no? O si no viene la plantilla, porque, pues, es una buena plantilla con la que comenzó, cambia la formación, ¿no? O sea, se me hace muy... pues, muy pobre, ¿no? Que con tantos jugadores, como lo dices, Óscar, que, pues, se vaya a achicar a un campo, ¿no? Que se vaya a querer cuidar el resultado y que, ya de local, pues, que era, este... pues, que ahora sí vaya a buscar por todo y, pues, vimos que en esta ocasión, pues, le salió el tiro por la culata, como bien se dice, ¿no, Óscar? Así es, eh... pues, mira, si van a jugar en el Wanda, pues, va a ser peor, ¿no? Digo, ahora sí no van a poder irse a... pues, achicar a su campo, eh... van a tener que darlo todo para sacar la victoria, porque, pues, el aquí irse a encerrar a Manchester no le salió y, pues, creo que aquí tuvieron que ir así también tratar de sacar el resultado con el City, no irse a encerrar, pero, pues, como te comento, no le salió. Vamos a ver qué un planteamiento, pues, nos muestra el Cholo la próxima semana. Esperemos que, pues, meta a jugar a Héctor Herrera, porque creo que le da también buen juego aquí al Atlético de Madrid. Mira, Óscar, de esos dos partidos, ¿cuál es tu resultado para la próxima semana? Pues, mira, yo del, eh... Benfica y... Liverpool, yo creo que... Está claro, ¿no? Sí, está claro, claro, eh... 2-0, Liverpool, o 2-1, no más, eh... creo que... el Benfica no... no va a poder ganarle... Otro 3-0 más, ¿no? Sí, no, no va a poder ganarle a Liverpool en su casa, la realidad es que... pues, va a estar muy difícil que den ese batacazo, entonces, sí, yo voy como favorito a que pase Liverpool, 2-1, me parece un resultado justo, y del Atlético Manchester City, yo creo que va a ser un 2-0 a favor del... del Manchester City, porque yo creo que el Atlético va a intentar, pues, ir por todas, y eso va a hacer que el Manchester City termine ganando. Sí, como lo bien mencionas, igual, este, retomando esos de los resultados, pues, sí, veo, claro, claramente ganador a Liverpool, con igual un marcador de dos goles, este, arriba, va de local, y, pues, del otro resultado, yo siento que sí da por ahí la sorpresa el Atlético, eh... aunque, como lo mencionas, Óscar, al querer buscar, este, pues, sí, los goles, y con una... con un colmillo de Pep Guardiola, pues, este, para ahí se lo va a cascar, ¿no? Él le va a cascar unos cuantos goles, espero, mi resultado, espero que gane el Atlético, y si no, pues, mira, pues, yo siento que ya es de las últimas fechas, ya de... bueno, los últimos partidos de... del Cholo, ¿no?, que es lo que más busca el Atlético, pues, ganar esta... esta Champions, y que, pues, bien sabemos que, pues, sí le invirtió el Atlético, pues, en buenos jugadores, ¿no? Así es, la Champions y la Liga, ¿no?, porque vamos... vemos que también está en tercero de Liga, o sea, ya el Barcelona ya se posicionó como segundo, y, pues... ¿Nunca la ha ganado, va, el Atlético, con el Cholo? La Liga, sí, me parece que sí la llegó a ganar. Sí, va. Sí, lo que le falta es la Champions, y es por eso que todavía sigue el Cholo en busca de esa... de esa Champions. Y no la ha conseguido, entonces, sí, no sé si... si los llegan a eliminar, si el Cholo podría seguir en Atlético, yo creo que sí, yo creo que le tienen mucha confianza al Cholo, entonces, pues, probablemente, si el Atlético vuelve a caer eliminado, pues, el Cholo sigue... sigue de director técnico, pero... pues, vamos a ver qué es lo que nos plantea, ¿no? Pues, sí, esperemos que sea un buen partido, y ahora sí vamos con los partidos de hoy, ¿te parece, Oscar? Me parece bien, que fueron muy buenos, ¿eh? Sí, la verdad es que... Hubo mucha sorpresa. Esa es la palabra, Oscar, muchas sorpresas. Empezamos con el primer Oscar, Villarreal-Bayern, 1-0, favor Villarreal, ¿qué te parece esto, Oscar? Pues, el Villarreal está siendo el caballo negro de esta Champions, ¿no? La verdad es que, pues, nadie... o nadie nos imaginábamos que, pues, le podía ganar, ¿no?, al... al Bayern. Se veía como un... pues, un partido fácil, se ve un rival a modo para el Bayern, y ya vimos que no, que el Villarreal está sacando la garra, y, pues, ya le ganó 1-0 al... al Bayern, eso sí, en... en casa del Villarreal, entonces... pues, vamos a ver si puede ganarle, ¿no?, en... allá en Alemania. Es correcto, Oscar, este... un resultado adverso, no esperábamos esto, yo creo que nadie esperaba esto, igual y sí, ¿no?, como me lo comentas, este... no es la primera vez eso, que equipos, no por menospreciar, pero de alguna u otra manera llamarlos, pues, chicos, o... pues, no tan... no tan... no de... de tan historia como los otros, porque, pues, sí tienen historia, pero eso que comentas, además, es un punto importantísimo, ¿no?, el jugar de local con tu afición, contra otro equipo, que, pues, es de calidad, de cinco estrellas, pues, influye eso mucho, ¿no?, Oscar, el jugar de local, pues, te levanta el ánimo, ¿no?, siempre vas a buscar el... pues, el marcador, ¿no?, y hoy... y hoy no fue la excepción, vimos que así fue, y, pues, felicidades, ¿no?, lo único que le podemos decir al Villarreal, pero, pues, hay que recordar que todo queda en la vuelta, ¿no? Así es, eh... todo queda en la vuelta, ya... a ver qué sucede, se adelantaron muy pronto en el marcador, ¿no?, al minuto ocho, pues, ahí con un rebote... Rebote, sí, exacto. Eh... terminaron anotando el uno a cero, y con eso tuvo el Villarreal para sacar el resultado, pero, pues, están buscando otra vez ese milagro, ¿no?, como el de dos mil seis, que lo llevó... los llevó a esa semifinal, pues, están esperando un milagro parecido. Fíjate, este, dos mil seis, este, no sé si estaba Riquelme, creo que no, ¿verdad?, Juan Román Riquelme, no sabría ese dato, este, es importante ahorita investigarlo, pero, pues, sí, como bien lo mencionas, este, pues, son cuartos de final, están a un paso de... Estaba Riquelme, ¿eh?, sí estaba Riquelme, y, ¿sabes quién más estaba de nueve? ¿Quién? El Guille Franco. No, manche. Sí, 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 estaba de nueve el Guille Franco. Oye, pues... Pero en la banca. Sí, tenía un equipo, ¿no? Sí, tenía muy buen equipo, y, pues, eso los llevó a llegar a esa semifinal, y, pues, están buscando otro milagro así, ¿no? Pues, sí, este, como bien lo mencionas, pues, no la tienen nada fácil, ¿no?, en frente de ellos, pues, tienen una gran prueba, un gran adversario, que, pues, apenas el campeonato pasado de Champions League, o el antepasado, pues, le clavó ocho goles al Barcelona, ¿no? Sabemos que, pues, no hay nada cantado de este partido, y, pues, la verdad, pues, luce un poco complicado, pero, pues, como bien dicen, ¿no?, son noches mágicas de fútbol, todo puede pasar, y, pues, qué mejor que nos llevemos una grata sorpresa. Y, pues, si no es así, pues, bueno, ya estamos acostumbrados al que Bayern, este, pues, este, está ahí constante, ¿no? Este... Pues, ya es... Ya es normal verlo, ¿no?, verlo en esas instancias, o sea, ya es un equipo que, pues, te compite, y es de los más grandes de Europa, y, pues, es normal, ¿no?, que, pues, que esté en cuartos de final, no sería raro verlo en las semifinales y en la final, entonces, pues, sí, es bastante extraño, pero yo creo que todo se va a definir en Alemania, en la casa del Bayern, perdón, y ahí es donde, pues, el Bayern va a dar el golpe de autoridad y va a terminar ganando al Villarreal, es lo que yo creo. Pues, sí, es, este, como, este, algo que ya estamos acostumbrados de ellos, es un equipo de gran calidad, un equipo que se conoce, un equipo que trabaja bien, y, pues, bueno, no, no desmeritar el trabajo de, por parte del Villarreal, ¿no?, es, hoy, este, hizo un gran, un gran, este, partido, esperemos y así sea dentro de ocho días, pero, pues, vaya, yo, ya estamos acostumbrados a esta historia, ¿no?, a que, pues, en la otra semana, pues, este, pues, sí, vaya, ya estamos, bueno, esperemos y no, pero, pues, ya sabemos que lo más probable que es lo que pueda pasar, ¿no?, que el Bayern vuelva de la vuelta, que le clave tres, y, pues, bueno, ahí quedó el sueño del Villarreal, ¿no? Así es, y ya nada más como último dato, en el Villarreal estaba, cuando en 2006 que iban a la semifinal, también estaba Diego Forlán y Valencia, el lateral de este ecuatoriano. El Antonio Valencia. Exactamente, estaba también en Villarreal, entonces, pues, sí, era, pero eso era un muy buen equipo. Pensando, ¿no?, es entonces Valencia, ¿no? Sí, 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 era, pues, muy buen equipo, ¿eh?, la realidad es que por eso es que llegaron, pues, a las semifinales de la Champions, entonces, y no sé si en esa, en ese mismo año fue cuando Diego Forlán se llevó la bota, la bota de oro, no, no sé si. Creo que se la llevó con el Atlético, ¿no?, me parece. Pero creo que sí, se llevó una con el Villarreal, pero no sé si fue ese año. Ok, ok. Pero entonces, pues, sí, normal lo que hayan llegado a semifinales, estaría muy bien, ¿no?, ver al, al, pues, al Villarreal otra vez en semifinales, sería algo, pues, sorprendente, y también me gustaría verlo, aunque es poco probable. Pues, sí, y por último, Oscar, el partido que yo creo que todos estamos esperando, el partido de la jornada, ¿no?, Chelsea Real Madrid. Madrid, este, le ganaron al último campeón de la Champions, Oscar, 1-3. Híjole, el Madrid otra vez, ¿eh?, está, pues, otra vez, está como que otra vez ya reponiéndose, y, y pues, le ganó 3-1 con tres goles de Benzema, Benzema que cada... La verdad es que no me esperaba que fuera 3-1 y tres de Benzema. Y mucho menos de local el Chelsea, ¿no? Y de local el Chelsea, sí, también, porque estaba de local y, pues, nada más tres se comieron los del Chelsea, que pudieron haber sido más, sí, yo creo, porque... Sí. Por esa banda de Vinicius, la realidad es que también estaban haciendo muy buenas oportunidades, por ahí, en unos cuantos minutos, Vinicius, también un al palo ahí, al travesaño, entonces, híjole, ¿tales pudieron ser hasta más, eh?, los que se pudo haber comido el Chelsea? La verdad es que sí, este, no, hemos venido, este, si bien no en una decadencia por parte del Chelsea, pero, pues, vaya, hoy lo demostró una vez más, hemos sabido que se le implementaron unos cuantos castigos por ahí, por parte de, pues, por una, un suceso fatal en la historia del mundo, ¿no?, pero, pues, bueno, ese es este punto y aparte, y, pues, sí, como bien lo comentas, ¿no?, se lleva tres goles, este, por parte de Benzema, en su casa, y, pues, sin problemas, ¿eh?, se pudo haber llevado otros dos, fácil, igual, por ese, Vinicius viene con todo, ¿eh?, la verdad es que ya lo veníamos comentando la, la transmisión pasada de, en el, en la fecha FIFA, que, pues, con Brasil, bueno, es un, es una gran, este, figura, y, pues, en el Real Madrid, no es la excepción, ¿no?, me parece que el Real Madrid lo ha venido trabajando bien a sus figuras brasileñas, y, pues, hoy lo demostraron, ¿no?, la verdad, y, pues, de la vuelta, pues, se me va a hacer un poco complicado, ¿no?, que, pues, pueda resurgir de ese resultado adverso el, por, por, sí, por perdón, por, este, el Chelsea, ¿no?, que pueda, este, sacar la, la casta. Sí, la verdad es que, tú bien lo dices, Vinicius, eh, viene, viene siendo mejor, eh, tú, él tiene sus altibajos, ¿no?, nada es con que sea un poco más constante, Vinicius, y va a ser, pues, uno de los mejores del mundo, porque cualidades las tiene, nada de falta ser constante para ser, pues, estar a la altura, ¿no?, yo creo de Mbappé o de Haaland, entonces, pues, sí, va a ser muy difícil que el Chelsea pueda, pues, pueda remontar ese 3 a 1 en el Bernabéu, la verdad es que es un campo difícil, y, pues, no creo que, no creo que le alcance, vimos el error que tuvo, ¿no?, en el tercer gol, en el tercer gol del portero, fue un error, pues, híjole, muy absurdo, ¿no?, ahí, como la pierde, y, pues, le regala prácticamente el gol, el gol a Benzema, eh, muy parecido a lo que ocurrió en esa final, exacto, en la final del Liverpool, contra el Liverpool, que, pues, Carius también le regala el balón a, creo que a Benzema, ¿no?, también, a Benzema, y, pues, termina metiendo el gol, entonces, muy parecido a esos errores, eh, algo bastante extraño, ¿no?, que este arquero, que es de los mejores del mundo, pues, los cometa, es un arquerazo, y, pues, es bastante extraño, pero, pues, tomo su mano, ¿no?, y cualquiera puede cometer errores, fue, yo creo, ahí una falta de, pues, yo creo, de atención, y, pues, esperemos que no le vuelva a pasar, porque si no, el Chelsea así, no va a llegar a la semifinal. Es correcto, Óscar, y, pues, menos de un portero como Mendy, ¿no?, que hemos venido, que, hemos visto que, que, pues, ha venido la alza, ¿no?, es un portero de gran calidad, no sé si por el resultado, este, en contra que venía, pues, este, se desconcentró, no le puede pasar esto a un jugador de primer nivel, y menos contra un equipo de primer nivel, como es el Real Madrid, y mucho menos contra un delantero de, pues, igual de primer nivel, como lo es Benzema, que está ahí a la, a la, acechando el gol, en cualquier momento, y, pues, así fue, ¿no?, así lo, eh, lo vimos, lo hemos visto en la final, como lo dices, Óscar, y hoy no fue la excepción, ¿no?, este, tres goles así de fácil, y, pues, es lo que hemos venido viendo de Benzema, ¿no?, lo vimos igual contra, eh, contra el Paris Saint-Germain, ¿no?, este, igual un partido muy, este, destacable por parte del francés, que, pues, igual, bien sabemos, no va a ser convocado a la, a la Copa del Mundo, por unos problemillas ahí, pero, pues, mira, ha dado la cara por el Real Madrid, y, pues, bueno, sabemos que, este, la Champions League, pues, es el torneo del Real Madrid, ¿no?, ese, este, donde el Real Madrid siempre saca la casta, no por nada, es el máximo ganador, exactamente. Correcto, y, pues, lo siento que es, y si me apures, yo siento que va a ser uno de los finalistas, a menos de que se enfrente contra un, este, este equipo, este, pues, que lo asiente, ¿no? Sí, que lo logre, pues, sentar, ¿no?, que yo lo veo muy difícil, yo, la verdad es que yo no soy muy fanático del Real Madrid, pero, pues, ahora sí que, el Madrid se ve uno de los equipos más fuertes de esta, de esta Champions, y, pues, yo también, como tú bien lo mencionaste, yo también lo veo en la final, eh, tiene todo para llegar a la final, sus, eh, jugadores son espectaculares, tiene muy buen juego, y Benzema, pues, viene con todo, ¿no?, golazos los que metió, con la cabeza, ¿qué potencia tiene Benzema con el cabezazo? Bueno, parece que le está pegando con la pierna cuando le pega con la cabeza, la realidad es que es algo, pues, bastante sorprendente, ¿no? Es correcto, este, y, pues, como bien lo comentas, no solamente de cabeza, ¿no?, es un jugador que es un totalmente un 9, que te puede jugar de espaldas perfectamente, que no cualquier jugador te juega así, y que, pues, no sé, si llega a estar por ahí en Mbappé o no, pues, bueno, él va a estar ahí de referente siempre, ¿no?, es el delantero que todo equipo desea tener, que en momentos importantes, este, te responde, y, pues, ha sido así, ¿no?, hemos visto que en la liga viene, igual, destacando de manera importante, y, pues, en la Champions, mira, otro, o un triplete en Champions, pues, no es nada fácil, ¿no?, y, pues, sí, ajá, sí, sí, ajá, ¿me escuchó? Sí, la realidad es que es algo, pues, sí, tú bien lo dices, Benzema es un delantero completamente letal, y, pues, aquí como un dato curioso, solo hay dos futbolistas que han marcado de forma consecutiva en estos ámbitos, y es Cristiano Ronaldo y, pues, Karim Benzema, ¿no?, entonces, pues, ya estamos hablando de cosas grandes. No es correcto, ¿no?, este, y, más que nada, igual, un jugador que fue referente, o, bien dicho, uno de sus máximos referentes, pues, si no, es que el máximo referente, Cristiano Ronaldo, y, pues, mira, pareciera que no lo extraña el Real Madrid, ¿no?, este, ahí está respondiendo Benzema, y, pues, no sé, yo siento que va a ser, este, un poco complicado para el Chelsea, este, pues, sí, este, revertir este marcador, ahora va de visitante, imagínate, ahora, hoy estaba de local, le clavaron tres goles, y, pues, de visitante, la verdad es que lo veo muy difícil, yo estaba con Chelsea, esperando igual que, pues, vaya, sabemos que es difícil un bicampeonato, y más con todas las adversidades que se le presentaron, pero, pues, pues, yo creo que ya está echada la suerte en este partido, ¿no? Sí, yo creo que ya la tiene muy difícil para remontarle ese 3-1 al Madrid, pero todo puede pasar, ¿no?, lo vimos con el Barcelona cuando la remontó al París, entonces, todo puede pasar, nada está escrito sobre piedra, pero también la veo muy difícil, y yo creo que el, pues, el que va a ir a las semifinales va a ser el Real Madrid. Es correcto, Oscar, ¿cuáles serán tus resultados para la próxima fecha de estos dos últimos partidos? Yo, para el de Villarreal, Manchester, digo, perdón, Bayern Múnich, creo que va a ganar el Bayern 3-0, 3-0 le va a ganar al Villarreal, si bien ganó el Villarreal en esta jornada, no creo que pueda ganarle al Bayern en su casa. Sí, es correcto, la verdad es que, pues, ya como bien lo mencionamos, pues, pues se presentó este marcador adverso, ¿no?, no creo que vaya a suceder lo mismo de lo que calculó por parte del Bayern, y pues sí, fácil, igual, como lo mencioné anteriormente, pues yo creo que de arriba de tres goles sí se va a llevar el Villarreal. Igual, pues en el otro, en el Chelsea-Real Madrid, pues ya lo veo muy complicado, a lo máximo, es más, yo calculo que va a quedar 2-0, en favor del Real Madrid. Yo me voy a ir un poco más arriba, yo creo que un 4-1, creo que el Chelsea, tú me lo dijiste, tiene muchas dificultades el Chelsea por los problemas que han pasado, también creo que Lukaku no está centrado para jugar en el Chelsea, creo que él ya está, pues, no lo mencionó, ¿no, Oscar? Sí, él quiere regresar al Inter, entonces un delantero, si no está centrado, si no está comprometido, exacto, esa es la palabra, comprometido con el equipo, pues, difícilmente te va a rendir, entonces, con estos problemas que atraviesa el Chelsea, dudo mucho que le alcance para ganarle al Real Madrid, yo iría con un 4-1, yo voy un poco más alto, un 4-1, creo que le van a ganar al Chelsea. Sí, yo también, la verdad es que, pues, y, pues, no, no es que nos duela, pero, pues, sí, esperaba un encuentro más cerrado, no sé, esperaba que fueran a quedar hasta 0-0, y que todo se decidiera en la casa del Real Madrid, para que, pues, fuera más interesante, ¿no?, para disfrutar un buen partido, pero, pues, mira, así es el fútbol, le clavaron 3 al Chelsea, pues, este, siento que, pues, este partido está decidido, ¿no?, ya no hay, este, no hay, y, pues, si hay una sorpresa, pues, pues, lo vería muy complicado, ¿no?, tendrá que marcarle desde el primer tiempo un gol mínimo para entrar en el juego, y, pues, cuidarte de una delantera letal como es el Real Madrid, ¿no?, la verdad, sí va a resultar un tanto difícil por parte del Chelsea la próxima semana jugarle de tú a tú al Real Madrid. Sí, la verdad es que está, está muy difícil, y más con Benzema, que viene encendido, entonces, pues, lo, lo dudo mucho, ¿no?, oye, y mañana hay Europa League, ¿no?, me parece. Es correcto, todos los jueves y después de la Champions League, este, hay Europa League. Mañana se juega, me parece, juega el Barcelona, ¿verdad?, contra el Frankfurt. El Barcelona contra el Frankfurt, es correcto. También juega. El Braga contra el Lyon. El Braga con el Rangers, y el Leipzig contra el Atlanta, ¿no? Van a ser buenos partidos, ¿eh?, la verdad es que, pues, de todos estos, siento que de los más llamativos, pues, va a ser el Barcelona igual. Y el del Lyon. Y el del Lyon, sí, van a ser buenos partidos, ¿eh? Sí, bueno, también el del Leipzig, ¿eh?, el Atalanta, porque el Atalanta también viene jugando muy bien, ¿eh?, la realidad es que es de los que dan batalla ahí en la Serie A. Sí, dan batalla en la Serie A y también en competiciones europeas. Nada más para así rápido, ¿quién gana mañana contra el del Atalanta y el Leipzig? Como bien lo mencionas, pues, el Leipzig también no hace mucho en la Champions, viene haciendo un buen papel, el Atalanta no lo podemos igual descartar. Está ahí jugando importantemente en la Liga A de Italia. Y, pues, de este marcador, yo siento que los alemanes igual, pues, no los podemos dejar hacia atrás, ¿no? Y, pues, aquí del Leipzig, Atalanta, yo creo que un 1-0 favore el Leipzig. Yo también me iría así, un 1-0 o 2-0. También creo que el Leipzig tiene todo para ganarle al Atalanta. Creo que es uno de los favoritos para llevarse esta Europa League. Y, pues, del West Ham-Leon, no sé tú, pero yo... Está muy cerrado, ¿no? Ese partido siento. Está muy cerrado, sí, la verdad es que son dos equipos que... Bastante aguerridos en sus dos ligas y creo que va a ser un partidazo también. Pero yo me decanto más por el León. Creo que, pues, va a ganarle al West Ham y tienen a este... Pues, a este delantero, ¿no? Canadiense, que hablamos la otra vez. Que, pues, es un goleador, ¿no? Entonces, yo me iría por el León. Es correcto, ¿no? Pues, es un delantero que está atasado en 50 millones de... No sé si de dólares o euros. Pero, pues, el León está haciendo cosas importantes en la Liga de Francia. Y, pues, el West Ham me parece que no viene bien, ¿no? Ahí acaba de... Creo que lleva tres partidos consecutivos perdidos. Tiene al portero, al argentino, al Divo Martínez. Al Divo ahí, al... Sí, sí, sí. Y sí, bien lo dijiste, ¿eh? Tienen, me parece, dos partidos. Los dos últimos partidos los perdieron. Ah, no, tres. Dos, dos, perdón. Dos partidos anteriores de la Premier los perdieron. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, me parece que dos, ¿eh? Pero, pues, bueno, este... Es otra competición, la Europa League. Es una... Pues, bueno, es una competición europea, como a mí no sabemos, más importante. Y, pues, no podemos descartar al... Al Gus Ham, ¿no? Y, pues, en este marcador yo sí creo que van a quedar 1-1, ¿eh? Un empate ahí. Sí. Yo me iría con la victoria para el León. Yo te voy a contradecir. Yo me iría un 1-0. 1-0 yo me iría con el León. Y Barcelona, Frank, siento que va a ser un buen partido también, ¿eh? No podemos descartar a los alemanes. Sabemos que la... El equipo de Xavi, pues, viene a la alza, ¿no? Lo ha venido recuperando. La Xavineta. Sí, sí. La Xavineta, es correcto. Ya lo que tiene en segundo lugar de la... De la Liga de España, ¿no? Si no me equivoco. Y, pues, va a ser un buen partido, ¿eh? Aquí yo sí calculo que van a ser un 2-0, ¿eh? Por parte del Barcelona. Pues, sí, va a ser un partido bastante reñido. Pero, sí, la Xavineta viene con todo. Aubameyang viene también... Si hablamos de Benzema, Aubameyang también viene encendido. Tanto en Liga como, pues, en sus diferentes competiciones. Entonces, pues, sí, va a ser un partido bastante interesante. Yo me decanto por el Barcelona. Yo creo que van a ganar un 2-1 o 3-2. Pues, sí, vemos todos favorables al Barcelona. Va de local Frankfurt. Pues, como hoy lo vimos, ¿no? Por parte del Villarreal. Y, pues, quién sabe, mañana igual hay la sorpresa, Oscar. Y, por último, Braga-Rangers. Braga, que es un equipo bélgico, ¿no me parece? Y el Rangers es un equipo de Escocia, ¿no? El Braga, no. El Braga es de Portugal también. El Braga es de Portugal. Y el Rangers sí es de Escocia. Es de los mejores ahí de Escocia. Y, pues, creo que es el partido, pues... Menos interesante, pero... Menos atractivo, sí. Menos atractivo, exactamente es la palabra. Menos atractivo de esta jornada. Pero que también, pues, va a ser, creo, bastante parejo. Va a ser bastante parejo. Porque son dos equipos que, si bien sus ligas no son, pues, de las mejores. Ni tampoco van en sus... No están en los mejores lugares de su liga. Creo que van a... Pues, van a... Van a dar buena batalla. Sí, trae como que el mismo nivel, este, futbolístico, ¿no? Pues, aquí, la verdad, yo, pues... Igual me... Me orillaría por un empate. Y, pues, bueno, a ver. Por un empate, yo también sí. Yo también me iría por el empate. Yo creo que uno a uno se van a... Sí. A quedar en este partido. Y, pues, vamos a ver la próxima semana, ¿no? A ver si le atinamos a alguno o de plano. Esperemos, ¿no? Sí, sí, o de plano ya. Pues, mejor ni decimos nada, ¿no? Nos retiramos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues, esto ha sido todo por hoy, ¿no? ¿Algo último que quieras decir antes de irnos? Pues, nada. Igual, este, la otra semana ya repasando, como lo mencionábamos, Oscar, los resultados de, pues, de la Champions, de la... Igual, por ahí, de la Europa League. Y, pues, nada. Muchas gracias a la gente por acompañarnos y, pues, por su apoyo, ¿no? Bien, lo dice mi compañero. Muchas gracias por escucharnos. Y si nos están viendo desde YouTube, pues, muchas gracias por vernos. Esto ha sido todo por nuestra parte y nos vemos la próxima semana. Adiós.